Ezequiel, buenas tardes. Aquí Marcelo Valleiras para R770, Gol de Vestuario. Ezequiel, ¿cuáles fueron, cómo ultimaron los detalles para que puedas llegar aquí a Boca? ¿Cómo lo decidiste? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te convenció? Gracias. Buenas tardes. Creo que, bueno, una vez que llega el llamado de Boca, medio que se descartan todas las cosas porque uno sabe lo que significa este club. Y bueno, me comuniqué con mi representante que obviamente me dijo el interés de Boca. Y del primer momento, la verdad que no lo dudé. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Ezequiel, ¿cómo estás? Melina para el canal de Boca. Te damos la bienvenida. El Atlético Boca Juniors oficialmente. Te vimos haciendo ya trabajos o por lo menos estando en Boca Predio. ¿Cómo viste el predio? ¿Cómo fue también ese primer contacto ya con tus compañeros, con el cuerpo técnico? ¿Qué nos podés contar de tu primer día? No, la verdad que fue algo muy lindo, algo muy desesperado. Esta última semana he estado con muchas ganas de empezar. Así que los chicos me recibieron muy bien, el cuerpo técnico me recibió bien, los dirigentes me recibieron bien. Y sí, estuvimos entregando a alguno de los chicos esta mañana y fue todo muy lindo, fue relajado. Así que, como te digo, estoy muy contento de estar acá y gracias a todos por la bienvenida. Ezequiel, acá atrás, al fondo. Ahí está. Fafi Pérez, estamos en vivo para Disport Radio. Tenés 22 años, has pasado por Godicruz, has debutado allí, has tenido tu experiencia en Europa. ¿Con qué futbolista se va a encontrar Jorge Almirón y el hincha de Boca cuando tengas tu debut? Sí, la verdad que creo que, espero que se encuentre con un futbolista que le gusta mucho hacer goles, que le gusta mucho participar en las cosas ofensivas, obviamente con sacrificio a la hora de defender. Y espero poder aportar mucho y poder ayudar a este club a cumplir su objetivo. Ezequiel, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Teis Sports. Tenés 22 años y no tuviste tanta continuidad en el Feyenoord en las últimas temporadas. Y uno puede pensar que con tu edad la proyección es seguir en Europa. Sin embargo, apareció Boca en tu camino y tomaste la decisión de venir acá. Algo contabas, pero me gustaría profundizar un poco más como fuese detrás de escena de la decisión. Si pudiste hablar con Román, si ya tuviste una charla con Almirón. ¿Y para cuándo estás para jugar? Si venís con ritmo futbolístico, venís con una base física. Gracias. Sí, me tocó jugar poco la temporada pasada. Me costó un poco el tema de la adaptación, el tema del idioma. Pero bueno, mi idea era, como dijiste vos, yo estaba mentalizado en seguir la pretemporada con Feyenoord. Pero una vez que te llama Boca, como dije recién, es casi imposible decir que no. Sí, hablé con Jorge, hablé con él, me demostró su interés. Y obviamente eso ayudó mucho a que yo venga acá. Ezequiel, ¿cómo estás? Acá, Marcos Buenocor, estamos en vivo para TNT Sports. Hay un detalle que pasó quizás desapercibido y es que el miércoles estuviste presente aquí acompañado a tus nuevos compañeros en la bombonera. Te había tocado jugar en condición de visitante con Godoy Cruz. Quiero que me cuentes estas primeras sensaciones de tener la cancha a tu favor. Porque me imagino que también debe haber sido una linda experiencia con ganas de hacerlo ya jugando. Pero que me cuentes cómo lo sentiste porque aparte fue un partido importante. Sí, sí, con Godoy Cruz había jugado creo que tres, cuatro veces. Me tocó jugar bastante acá por suerte. Y ahora tenerlo a tu favor, la verdad que es un plus. Todo el mundo sabe lo que significa la hinchada de Boca. Y verlos ahí alentando, la verdad que te pone la piel de gallina. Y sí, por suerte pude acompañar el equipo. Y bueno, por suerte tuvimos un muy buen resultado que obviamente que motiva. Es aquí el que tal, Nicolás Tecchini de Fútbol Pasión Permanente AM1010. Te reconocimos en Godoy Cruz como un volante ofensivo, jugando como delantero con un gol. ¿Cuál es la posición en la cual te sentís más cómodo? ¿Y qué es lo que te pidió Jorge, viendo que estuvieron hablando en el esquema? Ya que puede ser muy parecido a lo que venía haciendo en Godoy Cruz. Y sí, yo considero que donde más he jugado, donde más he rendido, ha sido atrás del 9, tipo volante ofensivo. Pero la verdad que a partir de ahí me puedo desenvolver en otras posiciones. Puedo jugar de interior, puedo jugar un poquito más al costado, más al medio. Y sí, bueno, Jorge, como te dije, me siento más cómodo ahí, pero sí, donde sea, de interior, de lo que sea, la verdad. Pero bueno, me siento más cómodo ahí. Ezequiel, acá estamos en vivo por ESPN, acá al fondo. ¿Qué viste de Boca? No solamente el otro día en la cancha, sino en general. ¿Qué clase de equipo crees que tiene Boca? Y ya el hincha te va a empezar a pedir y a ver el tema de la Copa Libertadores. Hoy entrenaste con tus compañeros. ¿Se habla ya de ese partido que se viene con Racing, de esa llave de octavos, de cuartos de final? Bueno, de Boca había un equipo que le gusta tratar bien la pelota, un equipo ofensivo que trata de llegar con gente al área. Y sí, obviamente, hay una expectativa muy grande con el partido de Copa Libertadores. He hablado con los chicos, están muy motivados y con muchas ganas de dar lo mejor, obviamente, un partido muy importante que no tenemos que afrontar todos juntos. Ezequiel, aquí. ¿Cómo estás? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Bueno, son momentos más que especial para Boca, ¿no? Porque se vienen los duelos por Copa Libertadores frente a Racing. ¿Qué le prometés al hincha de Boca, ya vistiéndote con esta camiseta? Sí, la verdad que se viene en un partido muy importante, una etapa muy especial que, por suerte, me toca llegar. Y nada, al hincha de Boca le prometo, la verdad, dejar la vida en todos los partidos. Es lo que esta camiseta merita. Creo que con eso no hay opción, no hay otra cosa. Pero sí, le prometo dejar la vida y tratar de hacer lo posible para cumplir los objetivos. Ezequiel, bienvenido acá. Gustavo Pagón para la mitad más uno. Acá. ¿Cómo estás? Quería preguntar tus sensaciones. ¿Ya te pusiste la camiseta de Boca? ¿Te quería preguntar tus sensaciones? ¿Probaste ya? Sí, sí. ¿Saliste al campo de juego de la bombonera? Sí. No, sí. Son sensaciones que creo que es el sueño de todo niño, ¿no? Creo que eso es algo muy especial. Una camiseta muy importante para la historia del fútbol argentino. Y sí, cuando te la pones, te sientes como que te da un poco la piel de gallina, creo. Y sí, estuve con la camiseta y estoy con muchas ganas de jugar con esa camiseta en el partido oficial, obviamente. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Jorge Lina Salazar González, acá en el fondo, para Modo Boca y LB12. Bueno, antes que nada, bienvenido. Contanos un poquito. Bueno, seguramente ya algunos han recaído en la misma pregunta, pero ¿qué cosas podés aportarle a este Boca? Sabemos bien que dentro del planteo táctico de Almirón seguramente vas a ser un jugador con un rol fundamental para darle dinamismo en la cancha. Y más que nada, también preguntarte por el entendimiento que quizás podés llegar a tener con Miguel Merentiel, que es un jugador a quien ya conoces. Y sí, como dije, ojalá que pueda aportar mucho en la parte ofensiva con el tema de gol, la asistencia, de crear muchas jugadas de ataque. Ojalá que sea importante en esa faceta. Y sí, con Miguel jugué un año, año y medio en Godecruz. Y sí, bueno, ojalá que nos podamos entender a la perfección con él y con todos mis compañeros. Vamos, seguimos con esta. Buenas, Ezequiel, ¿qué tal? Acá Ezequiel también para Cracks de Sur, Ezequiel Liniado te habla. Bueno, quería consultarte qué expectativas tenés para esta etapa en Boca y cuál es tu máximo sueño con la institución. Gracias. Y la expectativa, como te dije, poner lo mejor de mi parte para cumplir los objetivos. Obviamente sabemos cuál es el sueño de todo hincha de Boca y todo jugador de Boca. Así que vamos a tratar de aportar al 100 para que todo eso pase. Última pregunta. Hola, Ezequiel, soy Connie de Mundo Boca Radio. Te quería preguntar con respecto a tu posición, porque en Godecruz jugaste más a la izquierda y en Holanda quizás te tocó jugar más por la derecha. ¿En qué posición te sentís más cómodo? Sí, en el medio del campo me siento cómodo. Creo que es medio indistinto, izquierda, derecha, el medio. Creo que puedo jugar en cualquiera de esas posiciones. Donde me he sentido más cómodo ha sido por el medio, atrás del 9. Creo que ahí fue mi mejor versión. Pero como dije, donde el técnico me necesite voy a estar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Ezequiel. Gracias a usted. Mucha suerte. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.